Es inútil que fue cuando que fue... Buenas noches amigos, les presentamos al plato de la Azucena y la Cecilia con este tema de Una Página Más. Una Página Más de la honra, mire, si se lo oye. Soy Azucena y los invito a que vean nuestra página y no denle nada. Ellos son la Azucena y la Cecilia. Arriba el dedito amigos. Es inútil que fue cuando que fue, ya lo es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No te rumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera yo más. Es la historia de siempre un amor que se fue. Sin rencor ni temores quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Sigue tú ese camino que te vaya muy bien. No sé tú de placeres, no me importa con quién. Y si acaso en la vida nos volvemos a ver. No malvigas tu suerte, yo tendré otro querer. Y es la historia de siempre de un amor que se fue. Sin rencor ni temores quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Adiós.